Eh, che, Teno, ¿qué haces yendo para la escuela? Vine a hablar con la directora porque mi sobrinito se volvió un poquito loco con el libro de historia. Mirá, a Colón le dibujó cuernitos, a Sarmiento le prendió fuego, y a Julio Argentino Roca lo luqueó hipster. Olvidate, Teno, los niños de esta escuela están bajo la influencia de la cámpora, que cae siempre a repartir su merchandising. Ah, mirá vos, lo vemos. Y dale. Mirá que lindo, un trencito de juguete para los más niños. Eh, sí, Teno, viene con un motorman con traje de preso para echarle la culpa por si lo chocás. Teno, a partir de la llegada de la cámpora a las escuelas, todas las aulas cuentan con un pizarrón y más de 20 punteros. ¡Ja, ja, 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 ja! Che, en el Twister K tenés que hacer mil movimientos y torceduras sin sacar la mano de la lata. ¡Ja, ja, 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 ja! Mirá los mapas de esta escuela, Teno, tienen solo dos países, Argentina y Venezuela. ¡Ja, ja, sí! Y arriba se ve un paisito también, ¿qué es? Es fondos buitres, Teno, porque algún enemigo siempre tienen que tener. ¡Ja, ja, 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 ja! Che, en el Buscando a Wally de masa, lo encontrás enseguida. ¡Ja, ja, 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 ja! Che, mirá qué lindos cuantos koalas como mochilitas. Eh, sí, pero no se te ocurra ponerte la mochila de Scioli, Teno, que es re pesada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Volvemos al programa? ¡Y dale!